Don Mario López, pues el empresario que necesitamos en la región, ese empresario que necesita salirse, digamos, de las cuatro paredes que regularmente conforman su espacio de oficina para ir más allá y lograr que nuestras sociedades se transformen como tanto lo deseamos. Pido en este sentido un aplauso para el señor Mario López y lo invito a recibir su reconocimiento a la excelencia empresarial Forbes. Si nos puede acompañar, por favor, en este podio. Don Mario, gracias. Lo invito también al presidente de la Cámara y al editor en jefe de Centroamérica a otorgarle el reconocimiento, por favor, a Don Mario López. Gracias. 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 Bueno, y quisiera invitar al señor Mario López a que diera unas palabras, después de ahora que tiene este gran reconocimiento. Así que un fuerte aplauso, por favor, de nuevo. Y vamos a tener unas palabras de Don Mario López. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia la mañana del día de hoy acá con nosotros. Forbes. No cabe duda que recibir este reconocimiento tiene un enorme significado para mí. Significa que he llegado a un lugar que, al principio de mi historia, ni siquiera lo hubiese podido imaginar. Forbes es reconocido mundialmente como la revista que tiene el dedo en el pulso del mundo empresarial. Y para mí es un gran honor que consideren que yo merezco este reconocimiento. Mi vida empresarial se inició hace más de 50 años y, como toda aventura, ha tenido muchos momentos de emoción, adrenalina y satisfacciones, aunque también de sacrificios, incertidumbres, dudas, riesgos y muchos retos. Probablemente las personas que están aquí y me conocen es por mi participación en Tigo. Sin embargo, mi vida empresarial se remonta muchos años atrás. Siendo muy joven, incursioné en el negocio de la construcción, tanto de viviendas unifamiliares como conjuntos habitacionales y edificios de apartamentos. Posteriormente, participé en negocios de carreteras y desarrollos urbanos. Más adelante y hasta la fecha, he desarrollado centros comerciales de conveniencia alrededor del país, edificios de oficinas, complejos inmobiliarios en Guatemala y fuera de Guatemala y proyectos de energía solar. Finalmente, menciono a Tigo, nuestra empresa, que hoy le da servicio de telefonía celular a más de 9.5 millones de clientes, lo que equivale al 54% del mercado guatemalteco. Recientemente, hemos iniciado también nuestro sistema de televisión por cable, siendo hoy los mayores proveedores de este servicio en el país con nuestra marca Tigo Star. Y finalmente, hemos incursionado en el campo de la televisión e iniciado nuestro primer canal, que será dedicado exclusivamente a los deportes. En breve, podrán ustedes disfrutarlo. En el área social, trabajamos con la Fundación Tigo, con la cual hemos construido o reconstruido más de 300 escuelas en las áreas más pobres y lejanas del país. Asimismo, somos los mayores contribuyentes al funcionamiento del hospital para niños con cáncer UNOP, y desarrollamos algunas otras actividades de ayuda social. Ahora que miro para atrás y veo el camino recorrido, realizo que verdaderamente la importancia no estriba en cuántos pasos demos en la vida. Lo que verdaderamente cuenta es la huella que dejamos. Como podrán apreciar ustedes, mi experiencia empresarial ha sido de las más diversas y en campos completamente distintos. Sin embargo, en todos los emprendimientos que he realizado, existe un denominador común que ha sido la clave del éxito obtenido, el recurso humano. Todos nuestros éxitos no han sido solamente míos, son también de las personas que me han acompañado a lo largo de los años y con quienes aprendimos que lo importante no es la empresa misma. Lo verdaderamente importante es la gente que la conforma. Y cuando se logra reunir un equipo de personas con la disciplina, las habilidades, la mística y el ADN empresarial, se pueden lograr cosas tan asombrosas como llevar a su líder a obtener reconocimientos tan valiosos como que estoy recibiendo yo el día de hoy. Hoy lo recibo con humildad y deseo patentizar un especial agradecimiento a mi familia, que siempre creyó en mí y me respaldó, y a todas aquellas personas que a lo largo de los años han trabajado a mi lado y que han hecho posible que yo fuera merecedor de este reconocimiento. Tal vez la principal razón de nuestros logros se deba a que en nuestras empresas siempre hemos tratado de transformar personas ordinarias en personas extraordinarias. Y si lo logramos, esas personas extraordinarias harán cosas extraordinarias también. Les comento que en algunas ocasiones se acercan a mí jóvenes inquietos queriendo conocer qué pienso yo sobre cuál es la fórmula del éxito empresarial. La verdad que es muy difícil decir que hay una fórmula. Sin embargo, hay algunas conductas que creo yo ayudan a obtener ese éxito. Así que me gustaría compartir con todos ustedes los elementos que a mi juicio me parecen importantes para cualquier persona que desee ser un empresario exitoso. Empecemos por lo elemental. Me parece que deberá proponerse, aunque no resulta fácil, desarrollar y cuidar apropiadamente su mente, su espíritu y su cuerpo. Esto es fundamental, pues la carrera en donde competirán es una carrera de resistencia y no de velocidad. Deberán entender que cuando se entra en el mundo de los negocios es como entrar a una guerra. Si no estás completamente preparado, si no has analizado apropiadamente tus fortalezas y tus debilidades y si no conoces a tu, a profundidad, a tus adversarios, no la ganarás. Deberá saber que si bien es cierto que la inteligencia es importante, no hay nada, nada que sustituya el trabajo duro. En otras palabras, 5% de inspiración y 95% de transpiración. Deberá entender también que una empresa no puede hacerla una sola persona, que es necesario contar con el mejor equipo humano que pueda obtener. Que el reto permanente de todos deberá ser siempre la innovación y, consecuentemente, todo el equipo deberá tenerlo como parte de su ADN. Deberá esforzarse siempre por lograr más, pero al mismo tiempo deberá ser feliz con los logros obtenidos. Y finalmente, y lo más importante, tendrá que disfrutar lo que hace. Tendrá que despertar por las mañanas con el deseo de continuar haciendo lo que hacía el día anterior. Tendrá que tener la alegría permanente de no querer estar en otro lugar, sino estar ahí donde están sus retos, sus ilusiones. Tendrá que tener la alegría permanente de no querer estar en otro lugar, sino estar ahí donde están sus retos, sus ilusiones. Tendrá que tener la alegría permanente de no querer estar en otro lugar, sino estar ahí donde están sus retos, sus ilusiones. Tendrá que tener la alegría permanente de no querer estar en otro lugar, proactive. Tendrá que tener la alegría permanente de no querer estar en otro lugar. Tendrá que tener la alegría permanente de no querer estar en otro lugar. Sistemas de��方. Gracias.